Música Estamos en el taller navegando por internet En este momento los niños están explorando La página de la pandemia Y están verificando Algunos conceptos, por ejemplo Como el de ecología Como el de que es un ecosistema Música 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 Estamos en el taller navegando por internet En este momento los niños están contestando Los redes Del gran rally bicentenario De la página de la pandemia Música 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 Dos. ¿Y qué estás haciendo ahorita? Armarse un rompecabezas. ¡Guau!